Y harás el amor perdido en tus abrazos Junto a tu pecho detendrá su imperión No aflojará, haré de mí tu brazo Verá tapar y gozar el sueño Hasta que tenga paz entre tus brazos Y volváme en el regazo de su orgullo Hasta que tenga paz entre tus brazos Y volváme en el regazo de su orgullo